Música Ay claro que si, tres preguntas, tres preguntas con Alex Escalera Y aquí encuentro con el experimento McGeeble, el Aliens, brother dime Enero, una olla del diablo, queriendo pegadico Y esto, no me cumple nada de lo que me prometieron Todos estos seres que tengo aquí Tres preguntas, la primera, que estamos haciendo aquí en Barrio Lindo Nuevamente porque se celebró el testeo de tu cumpleaños Que fue allá a finales de diciembre Y te he visto con otros trabajos recientes Entonces, ¿qué se está haciendo nuevamente en Barrio Lindo? Estamos haciendo lo que es el video de mi nuevo sencillo De mi primer sencillo del año que se llama Ollazuel Nada, vienen muchas sorpresas, no se puede dar mucha luz Pero ustedes van a ver qué es lo que con este video Una película Bueno, segunda pregunta hermano ¿Cómo tú evalúas el 2021 en tu carrera artística? Épico, épico, gracias a Dios pegamos un par de discos bacanísimos Empezando por Bobote, de Bobote para allá no hemos fallado Y tenemos la mente positiva y el equipo positivo para el 2022 Super el 2021 Espero mucha música, mucho trabajo internacional es duro También viene mi Romo Rimi con Farruko Que va a salir el video de esta semana Y le vamos a enganchar a hoy ese disco también Para irnos por ahí mundial Bueno, y ahí mismo prácticamente enganchaste La pregunta número tres ¿Qué ha significado precisamente El hecho de que Farruko, un artista ya alta gama Adjunto con Adonis Que indiscutiblemente DJ Adonis Un fenómeno a nivel de los DJ Hayan agarrado este tema tuyo, mi Romo Que es una pilita Pero ahora ellos lo pusieron bajo mundo ¿Qué ha significado eso para ti y para tu carrera artística? No, yo creo que primero es Dios, ¿me entiendes? Dios ha visto el esfuerzo, el trabajo que uno ha hecho, ¿me entiendes? Uno hace trabajo para eso mismo Y yo creo que cuando tú trabajas mucho El resultado es cosa positiva, ¿me entiendes? Y estoy muy agradecido con Farruko Porque vienen muchas cosas vía su compañía También vienen más proyectos Por ese proyecto se me han abierto varias puertas internacionales Muy duras, ¿me entiendes? Y hay mucho break bacano Lo que queremos aprovecharlo al 100 Y lo que viene es mucho trabajo Estamos súper agradecidos por el apoyo de los artistas Y de los fanáticos también Eso lo dice el experimento Un artista que no tiene bando Un artista que está neutro Que no se mete en pleito No se mete en chisme con nadie Y lo que hace es trabajar ¿Me puedo hincar aquí? ¿Puedo? Vámonos dos, ven, vamos Ven, vámonos dos ¿A quién es? Habla con Santa Olla San Lío San Prétamo Santa Malaria ¡Ay Dios mío! ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!